Esto es, desde Livermore, California, DJ Fernando, en The Mix. Qué mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo me bebo, qué mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo me bebo. No la voy a dejar, con ella me voy a quedar, no la voy a soltar, esa mami yo me lo da. Porque yo soy el que le gusta en la cama, el que la muerde y le da su nargada, el que la manda pa' tu casa marcada, la tipa está desacazada, anoche la llevé a la tabaña, y una vez me saco la paga, me digo que ella todo lo paga, yo soy su chulo de verdad. Qué mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo me bebo, qué mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo me bebo. Qué mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo tengo. Qué mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo me bebo. Qué mujer tan chula. Qué mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo tengo, que siempre me paga. Qué mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga, lo que yo tengo, que siempre me paga. Qué mujer tan chula, esa que yo tengo, que siempre me paga. El amor latino Ese calor que me contamina, me hace caer en tu movimiento Es mi remedio, mi medicina, no puedo, no quiero dejarte así Esta noche quédate conmigo, que esto es un castigo No me dejes, saquen el olvido, anda nena, por favor te pido Acerquen un poquito más, métete pa' que a mamar Fue a Colombia a tratar mercancías Pero estando allá lo secuestraron Por la deuda de 30 millones Que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro, no acaba la rabia Es el lane de los colombianos Saludos por allá compa Saludos por allá compa Puro corrido Puro corrido Puro corrido Puro corrido Puro 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 Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja guiatanina ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cámara? Y ese fuego que quema por dentro y le ento No te canse ahora, una mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te quites ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro 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 Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Mueve la cabeza, danza Kuduro Mueve la cabeza, danza Kuduro Mueve la cabeza, cauduro Mueve la cabeza, cauduro Mueve la cabeza, cauduro ¡Gracias! Si quieres probar una dosis de emoción El ritmo que me lleva es toda fascinación Por eso me invento una cosa singular Si quieres gozar, pues probaré de sentar ¡A ti! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.